Bienvenidos a la voz Roquiblanca, un podcast de aficionado, aficionado, pero en especial de Chibermano a Chibermano. ¡Woo! Follow. ¿Qué pasa Chibermanos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su podcast favorito. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora en la que nos están escuchando. Un saludo a los haters también, a los pinches haters, pero a los que son reales, a los fieles, que nos siguen desde hace mucho y saben cómo se trabaja en este podcast y que saben que nosotros, que no comemos de esta madre, les mandamos un fuerte. No, a los pendejos que nomás comentan en los putos clips, siguen comentando, babosos, nomás me llega más gente. Vale tres kilos de verga. Es pura gente de Twitter, güey, y que no tiene foto de él mismo. Ah, no, hablo también en Instagram, güey. Ah, bueno. Que, ah, pichete y todo. Digo, el único pendejo aquí fue Kike, el que no creyó que podíamos ganar. Pero, fuera de eso, güey, yo un saludo a Andrea Solís, güey. ¡Qué vieja tan guapa! ¡No mames, chido, hermanos! ¡Me acaba de aparecer esta mujer! ¡God damn! ¡Call me, Nea! ¿Ok? Güey, obviamente esta madre va a hacer clip y etiquetar a ella. Güey, ojalá y vayan y comentenle que tire palo a la bandera, güey. Que le invitamos al podcast. No, 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 güey. Le invito a donde quiera, güey. Es una mujer muy guapa. Lamentablemente, su único defecto es que es Messi lover. Pero, de ahí en más, todo bien. De donde no le veo defecto. Eh, digo, tú también. No, tiene novio, güey. Ah, no, 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 no. ¡Ford! ¡Ah, agárrate! ¡Ya concéntrate, güey! ¡No! ¡Qué asco, güey! ¿Qué, qué, qué? Que no. Tu sonido, güey. Y tú, güey, ese sonido te lo puedes ahorrar, güey. Estaba viendo el perfil de Kate Cowell. ¡Ah! Estaba viendo la victoria de las chivas, güey. Y eso que fíjate que nunca me salen viejas en... Siempre mi perfil es de... ¿De fútbol? De fútbol o de películas. Quedé. Quedé. Quedamos. Bueno, quedé. Sí, esto sí. Güey, honor a quien honor merece, güey. Cantada vale doble. La cantaron. Autogol. La cantaron. No, este, güey. Autogol y ganamos. Faltó el marcador exacto, pero... A ver, y el peor fútbol lo decía por, güey, en un partido donde sale Pavel Pérez. Arriba el cone de titular. Chapito entró de cambio. ¡No mames, güey! Pero ganamos. Son de esos partidos, güey. En eso sí. Son de esos partidos pinche Liga MX que dices, no mames. Oye, yo... Digo, estaban ya en la boda, ¿no? Yo vi el primer tiempo. Tú se lo viste el primer tiempo. Yo vi el primer tiempo. Güey, puse el partido. Y desde que ves la transmisión que hay sombra en una parte y solo en el otro, ahí ya es de la verga. Ahí ya dijiste, qué huevo que estoy viendo este puto partido. Güey, es de la verga cuando no está toda la sombra. Yo lo estaba viendo en vivo en una página de Instagram. No mames, lo complicado que fue ver a esa madre. No mames, güey. ¿Dónde está viendo en Rinaldi o qué? No. Le pones ahí nomás. Digo, si algún día quieren ver un partido y no pueden porque no tienen tele o algo así, pongan en Instagram. Chivas versus Pachuca. Ahí hay 10 cuentas que lo están pasando en vivo. Ah, sí, güey. Una... Siempre pasa. Soy Rinaldi oficial, algo así también. Videos ahí y transmisión y todo el pedo. Güey, pues fue lo más Liga MX que he visto en mi puta vida. Literal. Yo creo que fue el partido desde sábado, la verdad. Hubo mejores, pero... Eh, Mario, ¿me quieres sacar o qué, güey? Sí, güey, a ver... Fue el partido más aburrido, pues, pero que nos sacamos tres puntos, que era lo importante. Sí. Yo sí te voy a hacer bien honesto, güey. Creo que llevaba 15 semanas preguntándome... ¿Qué somos? ¿Qué somos? Y era la eterna pregunta que tenía con este cuadro comandado por Fernando Gago. Acabó el partido y volvió a preguntar, ¿qué verga somos? No, ya no. Soy esa pinche morra tóxica que su güey le sigue diciendo las mismas cosas, le sigue ilusionando las mismas cosas y me vale verga admitirlo, güey. Soy esa morrita, güey. Ya me compraron, ya me compró este güey. O sea, ya mínimo de aquí a final de temporada, cualquier resultado, güey, con los ojos cerrados, voy a decir, Chivas gana. Ya, güey. Es que creo que si lo ves desde afuera, porque está a dos puntos del torneo de Paunovic, pero el peor es que pasamos por un bache de el 3-0 a Cruz Azul, la putiza de la América de los tres partidos. O sea, ¿cuándo habías visto tres clásicos en menos? En diez días, güey. Como que todo eso combina en decir, a ver, estoy acá, a ver, estoy acá, a ver, estoy acá, a ver, estoy acá. Te da mucha confusión, pero pues ya... Y el clásico contra la América es realmente el importante del primero, que fue donde ahí valió Madrid. Claro. No, y a ver, ojo. Entonces, con Paunovic, con Gago, ¿qué es? Es un buen torneo, es un mal torneo. Es que creo que ha sido un buen torneo. Van 26 puntos, güey. Pero es un torneo engañoso, ¿no? O sea, sí, pero... Es que cuál no, es que justo es el pedo. Creo que el de Paunovic no, el primero. Ay, güey, también acuérdate que la narrativa del torneo pasado era mucho que se estaba haciendo una tormenta en un vaso con agua. Sí. Que era lo que hablábamos con Jesús Bernal. Toma, güey, que se cayó el agua, güey. Ese torneo se cayó ya el agua. Ese fue el primero. Segundo. El segundo. El primero fue el de la final. Todo era... O sea, por eso, güey. Si algo va a haber es puta desestabilidad en este equipo. O sea, yo a lo que me refiero y que digo que ya me compró estas chivas de Fernando Gago es... Pues, güey, ya en sí la misma liga nos demostró que es la cosa más irregular del mundo. Y chivas mínimo. Ojo, no estoy diciendo que creo que van a ser campeones y todo. No, güey, la verdad sí tengo otros favoritos por encima que las chivas. Pero ya mínimo me demostró este equipo que... Güey, ante el superlíder fue a su casa y le compitió 45 minutos cuando los dos tenían 11 hombres. Que luego terminan expulsando a este cabrón que eso no es puta culpa de chivas, güey. Contra estos cabrones que yo sí creía que nos iban a meter el pito, güey. Y Drizzi, güey, el Salomón Rondón, todos a la verga. Sí, muy bien. Pero, güey, chivas fue a su casa y le ganó. No, el partido contra Tigres al principio de la jornada. Chivas va y hace una buena actuación. En América, pues, este... Omitámoslo, pues. Pero a lo que quiero llegar, güey, es... Chivas ya demostró que sí puede sufrir. Y a mí este mame que están agarrando con una final más, una final más, una final más, al Chile sí me está gustando, güey. Y... Pues que también sería también lo más Liga MX que pase algo. contra Querétaro este fin de semana, güey. Es que, güey, estoy latinando, entonces tengo miedo de lo que va a pasar. No, 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 ya estoy ya, 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 güey. Ya, hay que... Chip, yo creo que sí se ganan estos dos siguientes partidos. Y también, ojo, a lo que voy es... Lo vuelvo a decir, sé que hay favoritos, sé que hay mejores planteles, sé que hay mejores equipos, sé que hay unos escalones y hasta un equipo por mejorar, güey. No, no... Creo yo que Chivas sí tiene un margen de mejora. Pero mínimo ya... O sea, se viene la parte crucial del torneo en donde, pues, ya es hora sí que matar o morir, hermano. Entonces, pues, a muerte, güey. Ahora sí que a muerte con lo que salga Gago, güey. Ahora sí que a muerte con... Pues, siempre, güey. Que siempre es el caso, pero... No sé si me quieran entender como que ahora sí ya... Porque, güey, también, neta que es cínica la gente que dice... No mames, esta no... Me llegó un tuit que dice... Esta no es tu victoria, hijo de tu puta madre. Pues, para empezar, qué bueno, güey. No es mi victoria. Créeme que yo las victorias de Chivas no me las cuelgo, güey. O algo así por el estilo. Me sigue dando mucha risa el que de esto comemos. No, yo como de tener un putero de feria de abolengo en mi familia. Y esto lo hago por hobby. Nomás para que les quede claro. Sí, sí me cae el risa. Síganse subiendo al barco el más grande y traguen de ahí. Es como... Ojalá. Sí. Ojalá tragan. Y para sacar con taxio. Sí, sí, sí. Con taxia, güey. Es que no mames, güey. Piché cuenta de dos mil seguidores, güey. Que tú sí vives de eso, cabrón. Sí, sí. Qué sad, güey. No, 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 no. Pero nada, ya me... Como morrita básica, tóxica, que de muy joven no recibió el cariño respectivo que debería recibir de sus padres de familia y se ilusiona con cualquier pendejada o carro lujoso, yo estoy ilusionado con estas chivas. A un carro lujoso a toda madre. Sí, ilusiona. La neta ilusiona. Güey, yo lo que me puse a pensar el otro día, güey, fue de que me salió un video de por qué este sistema de la Liga MX que para muchos está de la verga, ¿no? Compites, güey. Puedes ser el mejor durante todo el torneo. Llega a Liguilla y... Verga, tuviste un puto mal día. Mamaste. Yo no entiendo por qué a la gente le causa... O sea, entiendo que lo más legal sería el que dominó el año, que de primero... Puede ser. La puta Liguilla es el producto perfecto para nosotros los mexicanos. Claro, es que, güey, ya Chivas ya está dentro. Así que ya va a ser... Se va a acabar estos dos últimos jornadas y es otro torneo. Y si Chivas llega a una final y Gago queda campeón, se borra... Ah, pete, pete, pete. No, 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 sin irme, sin irme, está. A ver, o sea... Vas a relajar, ¿no? Pero es que, güey, o sea, al final te hubiese una cosa. Puede pasar, güey. Puede pasar. En un torneo donde Cruz Azul te gole 13. Se parece que Chal era el de la cuenta. Sí. Eche, venga, no compro... No, no, cómo... A ver, y hoy... Hoy en el show del gordo me pusieron en un comentario y me sentí mal y les hago yo la misma pregunta. Porque dije todo esto de que sí, ya, pues me compraron, güey. Estoy feliz con mis Chivas. Estoy ilusionado dentro de lo que cabe en que, pues, güey, ya está de más como explicar eso de que otra liguilla y así. Y me pusieron un comentario que dice no mames, pituche, qué fácil te vendes, güey. O sea, qué barato, qué barato saliste. Les hago la misma pregunta ahorita con todo este buen paso de Chivas. Tres partidos ganados, uno de ellos contra Rayados, uno de ellos contra Pachuca, independientemente de las circunstancias. Es que... Nos estamos vendiendo muy fácil. No, güey, es lo que te digo. Cuando se acaben estas dos jornadas, va a empezar otro torneo. No, da igual si le ganaste uno a cero a Monterrey sufriendo. Vale madre si le ganaste a Pachuca con un autogol. Son partidos que van a sumar para escalonarte y ver quién va a ser tu rival en una liguilla. No es de verga. Necesitas ganar, imponerte y mantenerte arriba para ganar una liga porque es cuestión de ganar, ¿no? En formato de liga. Porque hablaremos bien de las chivas. O sea, que qué fácil nos estamos ilusionando de nuevo para que, o sea, hipotéticamente en un futuro llegue este... Llegue otro suceso... Catastrófico. Que nos ponga en nuestro lugar, por así decirlo, güey. Es lo que dice la gente. Voy a evitar... Porque si están diciendo... Puede pasar. ¿Estás de acuerdo? Si ves mucho ese dilema en redes sociales de que, ay, ¿cómo ven de nuevo que los chivermanos ya se andan ilusionando, bla, 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 bla? Pero es que ahí te va. Tú por eso dices ¿quieres esa morra? O sea, ¿te vendiste? ¿Cuál es la diferencia entre estas chivas que llevan tres victorias y esas chivas que le ganaron los cinco seguidos al Toluca, al Jorge y después vino esta debacle contra la América? O sea, ¿estás de acuerdo que en el mismo torneo nos estamos ilusionando como estamos agarrando un segundo aire de ilusión, güey? ¿Tan fácil? O sea, es que, yo te voy a decir, yo te voy a ser 100% honesto el por qué puedes hablar ahorita bien de chivas, el paso que está teniendo estos últimos partidos, todo lo que está pasando y puedes decir, ahora le va. No estoy diciendo que vamos a ser campeones. No, lo veo complicado. Puede pasar, claro que puede pasar. Se alinean los astos lo que tú quieras, güey, y haces una liguilla perfecta, güey, y pasa esto, pasa lo otro, empiezas a cerrar en casa, todo esto y puede pasar. Eso es el fútbol mexicano. El tema es que solo nos tiran los luchos, hermanos. Pero en dado caso es, lo puedo decir así, América, estás jugando muy cabrón, pero ¿cuántas veces has jugado muy cabrón y te has quedado en semifinales? Rayados, no se diga. Toluca, llevas un gran torneo, pero este sábado te metió 5-1 en América, entonces, pues, olvídate de que vas a ganar el título, güey. Rayados, no le puedes ganar al peor Tigres desde hace mucho tiempo, güey. Te ganó Chivas en tu casa. El es pecho frío. Te ganó 2-1. ¿También quién le ganó la semana pasada a Monterrey? No me acuerdo contra quién perdió, creo que Santos, no sé. Cruz Azul. Cruz Azul, te ganó Cruz Azul, pues qué pedo. Cruz Azul, pues eres Cruz Azul. la vas a Cruz Azulear. Necaxa. Necaxa. Pues eres Necaxa, ¿no? O sea, al final le cuentas, está cabrón que tú vayas a ganar. Pachuca, pues te ganó Chivas en tu casa, vienes de varios descalados por ahí. Tigres, no estás teniendo el mejor fútbol, tu jugador número uno pues está valiendo madre. Chivas, siempre te ilusionas, vas a volver a caer. Pumas, eres Pumas, tienes 13 años sin tener un campeonato. Querétaro, León y Santos. Ya, tú sabes usted, León, Santos, creo que no van a pasar. Querétaro, no creo que vayas a ganar. ¿Sabes? Entonces, si quieres verle el pero a todo, pues sí vas a decir, pues está cabrón, pero al final le cuentas, es un tema de que, lo vuelvo a repetir, ahorita la gente mama como si el fútbol fuera tan obvio. ¿Sabes? Y es como, ah, güey, pues ¿para qué te ilusionas? Pues, no sé, los americanistas estaban muy emocionados cuando le tocó Chivas América en semifinales. Y pasó una cosa que nadie esperaba que fuera a pasar, pero es el fútbol. Habina Roja, cambió el partido, así es escrito. Chivas llega a ganar sus seis puntos, yo hice más o menos mis cálculos, la calculadora de Villa Villa, y Chivas podría quedar en quinto puesto, con otros resultados que vayan a favorecer de otros equipos, pero son 31 puntos, al final le cuentas, si ganamos estos seis puntos, hiciste un mejor torneo que tu torneo pasado, hay un equipo bueno, hay un equipo que, cada vez creo yo que se entienden mejor, puede haber partidos malos, porque sí, así es la Liga MX, al final le cuentas, lo de Toluca, ¿quién esperaba que, ningún americanista esperaba que le metían 5-1 a Toluca? Ninguno, es la realidad, América es un equipazo, pero ese mismo América le metió en Liga, hablando de temas de Liga, le metió un 0-0 a Chivas, y de repente un 5-1 a Toluca, lo hemos dicho, esta es una Liga en la que el último lugar le puede ganar el primer lugar, en la que ya ganó Tijuana, al Chile, sí, trabajaron mucho, trabajaron menos, sí, sí, el piojo, el piojo, no, y acabando, el partido salió en Rai, pero se dijo, aún nos falta trabajar más, van a ganar un poquito más, ¿no viste que dijo, que dijo, una victoria muy trabajada, dije, cínico hijo de puta, imagínate, cuando te tardas 15 semanas, imagínate los goles de que a huevo, ya ganamos, y llega este güey, nos falta trabajar más, madre güey, ¿más? Oye, a ver, hacia el Chile, hoy por hoy, 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 con estas tres victorias, termina el torneo, play in, nos enfrentamos contra Tigres en el volcán, o sea, hoy, 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 lunes 15 de abril a las 5.12 de la tarde, se le gana, se le gana a Tigres en el volcán, independientemente, es lo que está chingón güey, que ya ahorita, o sea, a ver, te voy a ser bien honesto, si hace una semana me preguntabas y te decía, pues, no, ni de pedo, la neta no, pero ahorita sí te digo, ahí te voy a decir, qué chivas va a salir, qué Tigres va a salir, qué somos, o sea, es que qué Tigres va a salir, qué chivas va a salir, porque si sale el chivas que jugó contra Pachuca, pues dices, mi defensa está espectacular, y que caiga un pinche rosito, o suerte de ahí del chicharito, un rebotito, y mete la pelota y ganamos 1-0, pero si de repente sale el chivas que se mostró contra, los últimos 5 minutos contra Puebla, uy, qué pinche me irá al volcán así, yo creo que entonces, en el papel, en el papel, creo yo, creo yo, todos hemos visto Tigres sea grande en etapas, o sea, pero hablando un ida y vuelta, ¿no? Volcán y luego, es que play-in es nomás uno, ah, estando en play-in, perdón, sí, yo siento que perdemos en el volcán, yo, yo creo que sí se gana, pero se puede ganar, o sea, independientemente llegas a perder, imagínate, al ganador de Pumas o Querétaro en casa, lo sacamos, chivas se mete, hoy por hoy, como octavo lugar en la liguilla, nos enfrentaríamos a la América, verga, no, hay que volver al que somos, este, es caga, lo vuelvo a repetir, bajo el papel, no me hace menos chivo decir esto, bajo el papel, cualquier chiva, neta, neta, que ahorita piense, que chivas juega mejor, y tiene mejor equipo que la América, se está mintiendo, no, 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 para nada, para nada, eso sí, que puede pasar, porque en liga, a ver, los últimos, de los últimos tres juegos, perdimos 3-0, ganamos 3-2 y quedamos 0-0, como sea que haya jugado, así lo planteó el entrenador, así se dio las circunstancias, una derrota, un empate, una derrota, una victoria y un empate, así que tampoco es como decir, verga, no, no, por eso te digo, sería un partidazo, y se me hace, que tendríamos hasta, por ejemplo, yo en su momento, en la semifinal, pues yo dije, creo que América está 60-40, ahorita, puedo ponerle a la América, un poquito más arriba, imagínate que sea eso, y Fernando Gau, vuelva a ponerle a la Torres, no, 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 eso sí, ahora se la paso, es como wey, hablando del ejemplo, de la morrita esta, que siempre le ilusionan, es como si, wey, siempre le ponen el pinche cuerno, a esta vieja, pero ahora se la ponen, con su mamá wey, no mames, eso ya sería una mentada, de madre wey, eso ya, horrible, pero, espérate, espérate, contexto, ¿hay contexto? Me engañaron con mi abuela, la virga, ¿cómo te han roto el corazón? ¿cómo te han roto el corazón? Me engañaron con mi abuela, ¡Hola, güey! ¡Hola, ven! Güey, con mi abuela, güey, güey, neta, lo vi en la mañana, y dije, guau, güey, México mágico, güey, ¿estás de acuerdo? que imposible, ¿no? Esas cosas no pasan en Suiza, o sea, menos que la abuela, no mames, que tenga 40 años, güey, y... No, pues es que al revés, ¿qué no tiene? Dientes, imagínate esas pinches chupadas de titán, resbala, hermano, ¿por qué? ¡Ford! ¡Cabrón, yo no! ¡Ford! ¡Ey, ¡Lock up your grandma's! ¡Qué que pinta de chupada! perdón, 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 lo dice la ciencia, güey, a cierta hora. Imagínate que uno de nuestros fans lo está viendo con su abuelo, y su abuela nomás lo volteaba y le ha... Es más, pásenme el diagram, güey. No, no mames, güey, qué cagado. Pero... Sí, güey, a ver, yo creo que... ¡Vete a la calculadora! O sea, si hay una calculadora digital. Sí. ¿Tienes Twitter ahí? ¿O X? X. Vete a Villavilla y ya la subió él. ¿No mames, neta? Sí, el link. El Villavilla. Es que ese güey hizo famoso la calculadora. Acá pueden ir sacando sus cuentas. Sí, sí, sí. Saludos a Villavilla, por cierto. Bueno, pero a ver. Jarnada 16 y 17, güey. Sí. Venos diciendo todos. En una de esas... A ver, pues Mazatlán, Juárez. Jarnada 16. 1-1. Sorry. No, fuck. La cagué. Sí, pero es que no traigo mi compu. ¿Se puede con el iPad? Sí. Ah, ok. Va, poca madre, güey. Poca madre, cabrón. Hay que trabajar mucho. ¿Cómo comparto pantalla? Pícale al... Ah, ahí está. Ahí está. Ahí está. No vayan a ver mi historial. Mazatlán, Juárez. ¿Al Chile? Gana Mazatlán. Yo te voy a hacer caso. ¡Oh, por favor! No sé. 1-0. Voy a poner todos los resultados 1-0. ¿Te parece bien? Sí. 1-0. No, a Tijuana no le pongas que gane. Ese sí pone empate. Güey, va a ser Tijuana-Puebla. ¡Chinga tu madre, güey! ¡No, padre, güey! ¡3-3! ¡0-0! ¡3-3! ¡0-0! San Luis... San Luis-Toluca. Gana Toluca. Vamos a poner 1-0. Gana Toluca. Ay, güey. 1-0. Gana Toluca. León, rayados. Gana... Gana Monterrey. A ver, en el papel gana Monterrey. Sí, sí, sí. Ok. Vamos por el papel. Estoy haciendo ya mi quiniela para la que vamos a... Chivas-Querétaro. Vamos a hablar más en la previa, pero... Chivas. Santos-Pachuca. Va a estar bueno eso, porque Santos está intentando meter... Lo gana Santos. ¿O un 1-1-1 no les parece bien? Me gusta. Yo le he dicho 1-1, sí. 1-1. Ok. 1-1. Tigres-Necaxa. Va a ser un partidazo, güey, porque Necaxa está haciendo un buen... O sea... 1-0. Tigres-Tigres-Tigres. Sí lo ganan Tigres. Nos estamos yendo por la lógica. Recuerden, Chivas, hermanos. Pumas-América, clásico. Gana América. Gana América, 1-0. Cruz Azul, 1-0. Se remora que el Atlas va a ir con bajas. Y Atlas, 0. Puebla-América, en la última jornada. Gana América, 1-0. Querétaro-Pumas. Estás hablando de que Pumas se va a estar intentando meter. Empate. 0-0. Ok. Juárez-León. Empate. León gana 1-0. Ni Parillo hubiera puesto su... Pues, güey, no. Es que Juárez... Vele el puto logo. Paint, cabrón. Ok. Pachuca le gana a Mazatlán. Sí. Xolos le gana... No, Diretigre le gana a Xolos. Sí. Ahí va, 1-0. Empate. Toluca. Empate. Empate. Toluca. Cruz Azul. Cruz Azul, empate. No, pues, cabrón. Si estás tan seguro de todo esto, güey, vámonos a Las Vegas. Yo invito el boleto. No, le vamos a meter a todos esos chivas. Chivas, chivas, chivas. 17-0. Es que esos perros mezquinos, güey. ¿No viste que quisieron meter al estadio? Güey, ni fue la demasiada gente para que se escuchara el grito, güey. ¿Sí gritaban? Sí, claro, güey. Sí gritaban. Es más, era fácil identificarlos y el árbitro los gritaba. Ya cállate. Ya, ya te dijo en tu puta madre. Son malísimos, güey. Pero sí, chivas, 17-0. Necaxa, Monterrey. 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 Bueno, no, Necaxa en la última jornadita. Va a ser un partido apretado, pero creo que sí lo cierra. Trayados. Por la lógica. Por la lógica. Y Santos le gana al San Luis también. Creo que ya están todos los resultados. Calcular, ¿verdad? Si haga clic sobre el botón, calcular. Quedaría... No mal. Güey, esto no lo tiene la Liga Premier League, güey. Véndeme lo que quieras. Esto está verguísimo. No, güey, no traigo mis lentes. ¿En qué lugar quedamos? Pues no es Liga. Quedaría en primer lugar América. Segundo lugar Monterrey. Tercer lugar Toluca. Cuarto lugar Cruz Azul. Quinto lugar Chivas. Empatado junto con... Yo ya hice mi calculadora. Es tu calculadora. Empatado junto con Tigres. Digo, aquí la diferencia es que nosotros tenemos una diferencia de goles más 22 por el... 17-0. Por el 17-0. No, no se te puso. No, fue 1-0. No, se te puso 1-0. Ah, ok. Sí, no, no se te puso. Porque tenemos que ahorita... No, güey, 39 goles a favor, güey. No, no, no. Ah, sí se puso el 17. Ah, verguísima. Bueno, chance pasa. Entonces valió madre. Sería sexto, o sea, sería Tigres quinto, Chivas sexto. Bueno, no vamos a dejarlo así. Chivas quinto, Tigres sexto, Pachuca séptimo, octavo Necaxa. Y el play-in quedaría... Ah, no, el play-in sería Pachuca-Necaxa. ¿Quién pasa? Pachuca. Y luego el que pierde... A ver, Pumas-Querétaro. Pumas, vamos a decirlo así. Es en CU, ¿no? Y sería Necaxa-Pumas el verdadero play-in. ¿Qué? ¿Buen partido? Digo, ¿en dónde? ¿En Aguascalientes? Imagínate, sería en Aguascalientes. Pero pasa Pumas. América-Pumas. Monterrey-Pachuca. Toluca-Tigres. Y Cruz Azul-Chivas. Tu puta madre, güey. Encantada de la vida. O sea, de la nada se asomaron todos los equipos que... Es que, güey, creo yo que ahorita la clave de estos dos partidos es que... O sea, sí, obviamente lo vamos a hablar más en la previa. Esta fue la calculadora de Villa-Villa. Obviamente lo vamos a hablar más en la previa, güey, pero... Es que Chivas ya no hay ningún... Ningún argumento en el que Chivas pueda... Pues perder, güey. Es que sí hay. Es la Liga MX. No, es que también... O sea, perder estas dos últimas jornadas. No, no, o sea, estas últimas dos jornadas. No, no, no. O sea, dentro del panorama... No, no, no debería existir. Sí, bajo papel no. Bajo papel no. Bajo papel Chivas tiene que ganar esos dos partidos. Ah, mínimo a mí ya me compraron. Este... Vendido. Invasión de Chivas. Digo, al Chile, qué cabrón... Güey, yo creo que en Pachuca conocieron lo que es un estadio lleno. Sí. Güey, es increíble lo que... ¿Vieron el video del gol? De Rocco. Ajá. Este es de Rocco. Güey, qué pedo, como neta, si era local Chivas, güey. No, no, no. Si era local Chivas... Donde ya somos locales. Y fíjate que aunque ya es costumbre, siempre me impresiono, güey. Todos los días, güey. Es impresionante ver que uno está de visita, güey, y se pinta de rojiblanco. Y cuando neta, por más que seamos una afición sidosa, varios, hay varias aficiones que no harían lo que nosotros hacemos después de sufrir tanto, güey. ¿Sabes? Es que te digo que esta temporada era como ese... Como que mucho... O sea, la afición siento yo que dijo, ah, güey, pues tal vez la directiva no lo está haciendo, no se está comportando como se debería de comportar Chivas, pero mínimo nosotros como afición sí lo vamos a hacer. Sí, sí, sí. Y creo que la afición al Chile, güey... Si hay alguien que no ha quedado de ver este torneo, es la afición. Sí, no, 100%. Oigan, Chicharito, ¿qué pedo? Bajo contrato está en No Salgo de Guadalajara. Ok. No me van a llevar a Pachuca. A ningún lado. Solo Ciudad de México. A Ciudad de México. Porque va a la... ¿No ha ido a ningún otro lado? No fue a Monterrey. No fue a Pachuca. No fue a Pachuca. No ha viajado, el compadre, no le gusta. ¿Crees? 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 Está raro, ¿estás de acuerdo? Si empiezas a decirle que... Ay, ya, claramente... A ver, la fondito esa de que con el vendaje en el mudo y corriendo con el güey, de que recupera nada. Tampoco estés mamando, cabrón. ¿Quién sabe? Digo, puede ser. No, yo sí, eso sí no creo. Si estaría muy... A ver, a la mera dice muy inocente, pero güey, no me imagino a Fernando Hierro como la puta eminencia que es negociando con Chicharo y sí, diciéndole, está bien, tú no vas a Pachuca y todo. Y no me imagino a Chicharito diciéndole a Fernando Hierro que, oye, pero no voy a viajar, ¿eh? Sí, la neta, la neta, no. ¿Te crees? Eso sí es... ¿Jugó en la Kings League? ¿Alguien sabe? Güey, yo no... Si tenía partido, yo tampoco, güey, por eso pregunto. Pero, a ver, Chicharito, no lo porque lo diga a Fernando Hierro, pero Chicharito después del partido dijo, verga, estuve de titular, me cansé, marqué mi golecito, si entró sobrecarga. Entonces, güey, no le vas a decir... Se empeinó un po' más. Se empeinó un po' más y le pegó la cruda y dijo... Se levantó. No, un... Es que, güey, Chicharito puede decir... Un chuchito de Don Julio 70... Güey, Chicharito puede decir, tengo una sobrecarga, quiero descansar para evitar viajar. ¿Y quién le va a decir que no? Hay que tanto se puede. O sea, fuera de peor pregunto. O sea, si ahorita el chiquete dice, güey, ¿sabes qué? Estoy cansado. O sea, de que... Hay muchos entrenadores que los toman en cuenta de que, a ver, ¿cómo te sientes? Güey, adelante, estoy cansado. Ah, pues está bien. Pero... Che, hay muchos temas también de contrato. En este mundo es el tema de... Está bien, descansa, pero cuidadito con que te roban el lugar. El lugar es tuyo, güey. Ok. O sea, creo yo que va por eso. Sí, bueno, pero Chicharito voltea a ver y va a jugar Marín, Brizuela y Pavel Pérez, pues dice, pues sí, finjo una molesta muscular. Güey, ¿sabes qué? Otra cosa me di cuenta y el cual sí me ilusionó mucho. Lo pensé ayer, güey. Lo pensé ayer en mi cruda. ¿Te acuerdas que una vez mencioné que para que un equipo sea campeón debe de existir el factor mame? Y justo ayer me llegó un DM también de alguien que me preguntó, Kike, ¿estas chivas traen mame? ¿Y estas chivas traen mame, güey? Pues sí, ¿cuál es el mame? Kate Cardo, Chicharito. Lo del pollo briseño con el Athletic de Bilbao. Sí, eso es un gran mame. Gran mame. Güey, la primera vez que todos lo vimos fue como de, ah, yo entendí que estaban cantando otra cosa y se entiende como pollo briseño, pero no, sí es pollo briseño y al padecer Iker Muniain y Quique Pituche son dos personas que están completa y profundamente enamoradas de Antonio Pollo Briseño, güey. Pues pasaste tú a segundo plano, güey. No, no, no. Iker Muniain... Lo ama. Lo ama. Lo ama, güey. Nada más no hago el efecto, güey, porque me hacen un clip ahí haciendo lo que me gusta. Sí, güey. Sí, sí. Qué cosa. Es más, para los fieles iba a ser un tema así como Kike Cunni. Güey, sí suena, le chupo así, cabrón, güey. Pero te digo, el mame lo del pollo. Algo que a mí se me hizo de mucho mames es... ¿Tú sabes que Pollo el día que se retire se tiene que ir a vivir a Bilbao? No, pues claro, güey. No mames yo... No vuelva a pagar una cuenta en su vida. Güey, qué cabrón los videos del... como el parade, el desfile que hacen en Bilbao con los bargos. Una locura. Qué perro. Pues 30 años, 20 años después, güey. 40. Es que aparte de Bilbao está bien... Más de... Sí, perdón. Esa parte de Bilbao está bien perra y, güey, que háganle como el desfile como un acuadesfile. Se me hizo... Se me hizo perro. Acuadesfile. Desfile acuático. Desfile acuático. Güey, lo de Gonzalo también tiene mucho mame, güey. Que estuvimos equivocados todo este tiempo. Todo este tiempo. Este es el torneo de Gonzalo, cabrón. Este es el torneo de Gonzalo. Güey, imagínate ser Gonzalo y decir, güey, yo la burla de México y no entienden qué pedo, güey. Sí. Güey, me vendieron unos boletos. Piratas, güey. Contexto para lo que no lo entiendan, que seguramente todos lo entienden, pero Gonzalo ya sacaron la información de que... Y salió un video que se agarra putazos con los revendedores. No es que Chivas había perdido, porque ese día hasta Chivas ganó. Ya se investigó la fecha y un cabrón puso, sí, aparte ese día Chivas ganó 2-1. Y yo, güey, que güey, somos enormes, güey. ¡Mestia! Sí, sí. O sea, Chivas ganó nada más que el güey le vendieron los boletos pirañas y pues... Ya, Gonzalo. Aquí es en donde, güey, no sé si fuera la NFL, o otra liga, sería de que, ah, ok, la NFL ya se encargó de contactar a Gonzalo y ten, unos boletos. Para darle boletos, y todo. Y acá no, acá es el mame más grande. Lo vio a Mauri y dijo, ¡Ah! Se mamó. Porque a Gonzalo no lo hemos visto, güey. O sea, está cabrón como ese güey llegó a un tema en el que, güey, le hicieron un apodo a toda una afición gracias a un cabrón, güey. Sí. Qué duro. Y este es el torneo de reivindicación de Gonzalo. Hacia Gonzalo, güey, y hacia su historia. Háganlo por Gonzalo. Háganlo, no por nosotros. A Gonzalo lo deberían de bajar en el partido de Querétaro, güey. De que él sople el cuerno, güey. ¿De quién? El día de mañana, un puñetota mental, ¿verdad? Chivas levanta a 13, que le levante a Gonzalo. Sí. Se lo merece, Gonzalo. Sí. Perdón, pero, güey, los hijos de Gonzalo han crecido diciéndole, tu papá es Gonzalo, güey. Le dicen ya, Gonzalo. Sí, güey, o sea, es que... También de tus hijos. O sea, si los hijos tienen un amigo que se vea muy bien con su papá, imagínate, llega a la casa, ¡ya, Gonzalo! No, güey. Ese cabrón sí, güey, nunca le van a dejar de tirar carrillas y cabrón a donde llegue. ¡Ya, Gonzalo! Te están viendo tus hijos. Maestro. Además, si Gonzalo llegara a ver este video, estás invitado al podcast, para que él cuente la anécdota. Al Chile. Totalmente. Sí, sí, sí. Más que invitado, ¿no? Más que invitado. Yo creo, yo creo, pero si alguna vez estás por acá, mandos un mensajito, y si no, pues no nos mandes. Digo, güey, también, el factor de mame de chicharito, cabrón. O sea, güey, que vuelva chicharito, te da mucha nostalgia, te da mucho sentimentalismo, perro. El factor que, cabrón. Seguir viendo sombreros. ¡Kate the fuck cowl! Seguir viendo sombreros, las camisas, güey. Ah, eso que pego. Güey, Kate is... Talk to Kate. Talk to Kate. Kate, my friend, I fucking love you. The moment you stepped in that game, you changed everything. You just need to fucking score them, motherfucker. All right? You're still the best. Keep making Chivas make great again, and I love you. Big cock. Thank you, Kate. This was Talk to Kate. Aparte, trae la palabra tan favorita de Quique, güey. ¿Cuál? ¿Qué dice la gorra? Make America great again. Y si eres pocho y estás comentando, a mí y mi familia sufrimos... Qué triste. Y ya, no voy a decir nada. Es mame. Es mame. Es mame. Sí, aceptan el mame. Este... Es que, qué cabrón, güey. Es que... Siempre llega esa etapa acá, hace seis meses conmigo. ¿Que te ilusionas? No, es al revés. ¿Me ilusiono o no? Sí, sí, sí. ¿Me ilusiono o no? ¿Qué hago? Yo creo que después del de Pachuca está igual que Quique. El más ilusionado de los tres. Es este güey. Pero este güey... Güey, este güey jugaba a Jovenel Hernández de titular. Vamos a ser campeones. ¿Que no crees que esa es la actitud con la que deberías de afrontar todo? No. Ah, hay cosas que dices. A ver. O sea, sí, pero... Pues, ¿por qué nadie piensa? Ah, voy a jugar fútbol y voy a generar tanto billete como Cristiano Ronaldo. Es que sí, porque también no hay que ser hipócritas, güey. A mí me caga la gente que dice todo positivo. No. No, también hay veces que se realice. Hay que ser objetivo. Hay que ser objetivo, hay que ser realista. Pero a ver, digo, lo hablamos en el episodio. Yo veo a estas chivas en una semifinal. Ah, espera de que pase en una semifinal. No lo canto más, pero en una semifinal... Yo veo a Chivas... No te duda de ver a Chivas en una semifinal. Yo veo a Chivas campeón. Ah, espera de lo que pase en la final, en la semi, en cuartos. Chica. Güey, te mamaste. No, o sea, yo sí veo a Chivas... En la jornada 16 y 17. Yo sí veo a Chivas en una semifinal y ahí que es un volado. A ver, o sea, sinceramente, si tú me dices a dónde creo que va a llegar Chivas, creo que si hay tres equipos que sí, güey, que va a estar muy difícil que les vayamos a ganar y como solo son tres, pues me voy a estar a semis. Yo creo que Chivas sí puede llegar a semifinales. Y es muy importante eso, güey. Cuando Chivas entiende... Hay varios equipos de Chivas que muchas veces no agarran al peor de cómo sufrir, cómo aprendemos a sufrir. Y estos jugadores ya saben lo que es sufrir, güey. Entonces, no sé, cada vez se ha consolidado más el equipo. Creo que la competencia es buena en cuanto a que hay varios jugadores que te aportan, otros que no tanto, pero es un buen plantel. Yo vivo en una chaqueta mental en donde... Qué triste. Ah, espérate. En donde el Barça va a levantar la sexta y Chivas va a ser campeón. Ah, no. Qué triste. Ahora sí, ya lo digo, güey. El Barça sí está más cerca. Oye. Es posible. Güey, pero quién sabe mañana la Tortuga sale en un buen partido. Kilian. Güey, tengo... Puede que yo gane una de las apuestas. Miren, me estoy feliz. Sí. La tuya lo más seguro es que la pierda. Esa huevo. Puede que esta la gane y otra voy a perder. O sea, voy a perder dos y ganar una. Ah, como pinta el escenario. Ah, pues, 33%, compadre. Oye. A ver, tengo... Tengo un comentario de un jugador el cual a la mera... Bueno, no a la mera. Dio un partidazo. Dio un partidazo, pero no se les hace que Alan Mosso cuando defiende da un putero de espacio, güey. Sí lo he notado, pero güey... Güey, le termina saliendo. O sea, que lo aguanta mucho. No, o sea... Güey, son dos metros de distancia que le da al otro jugador, güey. Y a ver, la neta, el Chile no se ha notado tanto porque le termina saliendo. ¿Qué es eso? ¿Qué le hace? ¿Para ganar en carrera? O sea, le permites el espacio pero no le regalas la banda. ¿Sigue perfilado? El sábado hubo un chingo de jugadas que Idrissi, güey, se metió... O sea, Mosso lo aguantaba, lo aguantaba, lo aguantaba, lo aguantaba, pero Idrissi se iba metiendo, 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 güey. O sea, y entonces era como, verga, sal y pégale. Es que si sale, se lo quita. Es más fácil. Sales ahí, Idrissi... Tienes que conocer a tu contrencante y Mosso prefiere aguantar porque la verdad casi todos los extremos de la Liga MX son muy rápidos. Si yo lo aguanto y me quiere tirar el balón largo, le voy a ganar el balón. O sea, sí entiendo, pero está mal. No tienes que dejarle espacio al delantero. No, no, no. Es que no es el espacio. Es el que se vaya metiendo. Si el delantero te va a la bola y tú te estás haciendo para atrás, estás haciendo que el equipo contrario tenga más opciones de ir por el balón. Entonces, recorre para mandarlo a la banda, pero Mosso sí entiendo lo que dice Kike. A ver, te lo voy a poner más fácil. Yo cuando jugaba de lateral. Si yo salía sabiendo que el extremo me iba a hacer recorte, hago que mi central salga. Algo que todos recorran y el otro extremo de la otra banda va a entrar solo a rematar. Si yo mantengo la línea, cada jugador... Es que puedes quitar tu término, no vi ni verga. No vas a entender con dos dedos. Está en la línea de cuatro. Está en la línea de cuatro. Está el atacante, mediocampista y el otro extremo. Si yo rompo la línea y me burló, va a salir el central. Va a recorrer el otro y va a quedar uno solo. Ya vas a ver dos contra uno en el área. Si yo mantengo la línea, voy a competirla hasta final para el centro. ¿Con qué? Con que mi contención recorre y no permite que juegue hacia el centro. Ahí ya estamos el dos contra uno. Yo no puedo salir a anticiparme porque me estoy regalando. Yo tengo que aguantar. A mí, en partidos, el capitán de mi equipo era el central y era el que estaba por mi banda. Era aguanta, aguanta. No rompas la línea, no rompas la línea. Si me la entrego al cabrón y me hace un burle, ya son menos. Ya hay superioridad numérica del ataque. Ah, güey. Sonó bien sexy, güey. Yo no lo veo así. ¿Sí? Yo no lo veo así. Ah. Y en especial si tienes un extremo que es muy rápido. Si es muy rápido, no le des espacio, güey. Pégatele. Digo, ahí... Así es como yo veo. A ver, ahí con el punto echarle algo que sí es cierto es a la merineta si es la instrucción de Gago y de Mozo. Yo creo que no. El fútbol de Mozo lo ayuda a decir te doy el espacio que quieras. En cuanto hagas uno de más, mi velocidad me va a ayudar a llegar a esa pelota. Claro. ¿Sabes? No, sí entiendo. O sea, a lo que iba es con Mozo no tengo pedos porque sé que normalmente saca las jugadas. Sí, sí. Ok. Pero hay veces en las que nos tocó mil veces contra el América. si iba recorriendo, si iba recorriendo, si iba recorriendo. Cuando quería llegar al extremo pues ya te pasó el lateral y ya te hicieron dos contra uno y mamaste ahí. Si es más rápido... No, lo digo en un uno contra uno. Si sabes que es más rápido tú vas a ganar si le mantienes el espacio porque cualquier balón que tire largo mi zancada va a tener una ventaja y le vas a competir el balón. Si es más rápido que tú, no. Si yo salgo... No, sí. Si es más rápido que yo, aunque sea mucho más rápido que yo, si yo tengo la distancia... Porque él va a ganar siempre el balón. Él se va a tirar hacia la banda. Ah, bueno, güey, pero tampoco si ves que tú estás 10 metros atrás, güey, va a lanzar el balón. Ah, no, no, no. Él se va a abrir para recibir el balón. Yo le mantengo la distancia porque en cualquiera que quiera mandarla a correr porque eso es lo que va a buscar. Porque si tira por el centro está mi contención y está el central. Va a ser más difícil entrar. Si lo tira por la banda le estoy dando la distancia para tíralo por la banda y levantar su velocidad. O sea, sí, pero güey, contra los que jugaba ser uno de unos muertos, güey. Este cabrón te puede correr muy rápido y es muy habilidoso. Claro, pero si le das ese metro de distancia arrancas tú con un metro. Él mientras cuando pata el balón yo ya tengo el... Por eso, pero Idrisi no solo corre, güey. Ese metro de distancia lo ayuda a pensar a que hay un pase, me puedo meter por aquí, agarro el recorte. Por eso te digo que tienes que tener a tu contención y todo. Un jugador tan habilidoso y para mí, para mí siempre ha sido pégatele, güey. No te le muevas. Sin balón, pégatele. Con balón, no. Ah, cabrón. Sí, sí, tiene muchísima, muchísima, muchísima diferencia. Si el balón está del otro lado, estoy pegado a mi jugador. O sea, sí. Con el balón, dale la distancia. Manténle la distancia. O sea, manténle el balón. No salgas a entregarte. Si te estoy entendiendo, no comparte ese... Ey, agárrame ese sin balón. Cuando lo tenga, dale el espacio. Ah, cabrón, pues me va a hacer mierda. No, yo entiendo. No, no, no. O sea, llégale. No, 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 no. No, porque no, no. Tú dices que no te entregues. O sea, que no te entregues. No, pero es que ir hacia el jugador no es entregarse. Entregarse es cuando sales mal. Ahí sí, obviamente. No, 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 pero no te confundas. No estoy hablando de que el balón está recorriendo y de que, ah, lo tengo sin balón y sin balón no. Obviamente se va a abrir. No lo sigo en todo pegado la marca. No, evidentemente no. No lo sigues en toda marca. Tienes que mantener tu distancia. Ah, es que por eso, yo lo veo al revés. Con balón, tenlo ahí en la distancia. Ah, ahí está, recorrer. Ok, yo me voy para acá. A ver. Cuando le llegue el balón. No lo llegues al extremo de que tres, cinco metros de distancia. O sea, mantén tu parado a medio metro. Sí, sí. Bueno, eso sí te estoy entendiendo. Nomás, sin regalarte. Creo que si cuando vas con la intención de ir por el balón, te puedes hacer un recorte muy rápido y te vas. Y ahí, a la hora que te volteas, porque lo estás encarando, te estás perfilando. Si te hizo el recorte, a la hora que te volteas para alcanzarlo, va a ser muy difícil. Es que ahí es donde no me estás entendiendo. Si el jugador recibe la pelota, es mucho más difícil que te pase un recorte o que se puede ir a velocidad si tú ya estás con él desde que recibió la pelota. O sea, rápido, llegar ahí, pum, ya estoy aquí. Ya me sentiste, aquí estoy. No te das la vuelta, porque si le hace el espacio, pues el jugador agarra, da la vuelta y ya veo la misión. ¿Sí me explico? O sea, ahí es cuando sigo para mí. Como central, sí estoy de acuerdo contigo, como lateral. O sea, un central sí me gusta que desde que llegó que te sienta aquí. O sea, sentirlo aquí en la espalda. Pero un lateral no. Un lateral tienes más apoya, tienes más facilidad de librarte, creo yo. Ah, no, sí, 100%. Por eso el mantener el espacio es como tampoco darle toda la libertad, pero sí mantenerlo ahí sin morder tanto. Un central, sí. Un central, un contención, un enganche. Sí, ahí es diferente. Un pivote, perdón. Pero un lateral me gusta más que no es respetar, güey, sino mantén la línea. No rompas la línea para no entregarte tan fácil. A ver, yo creo que da un muy buen partido mozo. O sea, el gol termina siendo forzado gracias a él. Sí. Da un buen juego. Eso, o sea, ni siquiera quiero decir errores. Es un estilo defender que, a ver, yo al Chile sí te lo digo, güey. Estaba viendo el partido y sí te... No te daba... O sea, más o menos te dan como un mini microinfarto de decir, cabrón, sal. O sea, porque neta si había jugadas en donde dejaba que se metiera, 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 le termina saliendo y terminamos ganando el partido. Pero sí se me hizo... O sea, sí se me hizo algo que noté. Que yo cuando noto algo en un partido es que es muy evidente. Es muy visible, es muy visible. Pues lo leyó muy bien. Eso, pues, un punto paramoso. Pero sí te puedes esperar porque dices... A mí también me hubiera desesperado, cabrón, si yo fuera aficionado al Pachuca viendo Idrisi. Porque es, güey, te está dando un putero espacio en una, güey, acomoda la bola y pégale. Que es algo que no hacía Idrisi, güey. Sí, sí, sí. Entonces se quería meter hasta la puta pinche cocina. Pero, o sea, eso nada más creo yo que otro rival, güey, o sea, ahí es donde dice Juanca. Otro rival, pues, güey, alguien más inteligente pues te puede... O sea, si ya pasó el lateral o luego esa, güey, la típica castrocita de, güey, recortar y... Y pegar. Y vámonos para adentro porque estaba ya casi casi adentro del... Claro. Adentro del área, güey. Ese siempre ha sido mi tema con el tema Quiñones desde que está en el Atlas. En Chivas siempre ha sido la respeta en el espacio y que ha hecho Quiñones. O te voy a burlar o te voy a llevar por la velocidad o de aquí le pego y te voy a meter un golazo. Entonces, ahí entiendo esa parte que dice Quique que sí se espera un poquito. El único pero que le pongo a Llamoso es siempre se recupera por la velocidad que tiene. Ah, ¿te vas a ir para allá? Pues voy a ir contigo. Va. Sí. Hay varios jugadores que... Sí, se compone muy bien. Se compone la jugada. Lo voy a decir así, digo, este... Con todo el respeto del mundo, pero... Un chapito en su momento... El chapito me gustaba mucho cuando era titular. Porque llegaba fuerte. Porque llegaba y estaba... Te tenía ahí. Entonces, el delantero era... Y este güey está otra vez aquí. ¿Sabes? O sea, metí esa presión. Hay jugadores que lo tienen que hacer. A ver, al final no está mal. Por eso un mozo me gusta más que mantenga esa línea. ¿Por qué? Porque lo puede hacer. Un chapito no. Chapito tenía que llegar a morder como un central más. Pero también chapito era rápido. Claro. ¿Sabes? Pero creo que se permite más para un extremo. Creo que es más fácil cuando el lateral te llega muy rápido. Creo que puede llegar a ser más fácil desequilibrarlo. ¿Qué te aguante la línea? El aguantar la línea tampoco que recorra tantos metros. Ya en un punto sales. Sales inteligentemente manteniendo. Sin nunca la necesidad de romper. Pero si estás normalmente un extremo lo va a agarrar en tres cuartos de cancha y ya estás ahí pues no puedes mantener mucho la línea ya porque manténle y ya te va a meter a tu área. Sí, sí, te va a meter a la área. Sin meterte tanta a la área. Yo, o sea, vi ahí jugaditas por el partido de vez en cuando. Vi poquitos minutos. Pero si era mucho el tema. O sea, ¿lo aguantaba hasta el área? O sea, era un tema de que mozo se metía a la área y ya venía. Ah, ya, sí, sí. Ah, creí que me estabas diciendo no, sí, güey. Si hubo como dos, tres es que neta si decía cabrón, sal, güey. O sea, es que te pones más nervioso que lo ve. Es que te da la impotencia porque es como el típico saca el balón, empieza a hacer algo, cabrón. Y es un pensamiento de la mera y tal vez muy pendejo. O sea, como sal, pero pues güey, te digo, le termina saliendo, pero güey, pues puede, o sea, es algo que noté nada más y quería decir cómo vieron el juego de ahí en más, güey. O sea, digo, alguien hacía el chile lo decía de mame por lo de Kate Cowell, pero qué bien entró Kate, güey. No mames, dos tiros en tres minutos desde que entró. Qué bien entró Kate. Y una, es un atajadón, eh, del arquero. O sea, una sí. Un paradón. Es un puto paradón, o sea, reaccionó muy bien, pero me gustó más también ese de Kate. A lo mejor falta abrirlo un poquito más, no voy a quitar que fue un paradón, pero ya tiró un poquito más a conciencia de dónde está la portería. ¿Y cómo vieron a Pable y a Alcone? Nada más me asustó la alineación, güey. Sí, 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 es que cuando puso la alineación, digo, creo que en el medio campo estamos todos igual. Yo sigo feliz de que no vuelva hoy por hoy. Me da más confianza cuando no está Guti, Pocho y Nene. ¿Guti, Pocho y Nene? Sí. O sea, en el inicio. Pues qué. Que me da más seguridad. Cone, Brissuelva. Sí, es que güey, cuando salió Cone, Marín y Pable, verá, es que güey, al Cone yo lo quiero mucho, güey. Pero sí es un jugador que te puede servir los últimos 10 minutos. Sí. Para intensidad, recortar, porque güey, no es un vato que defina, pero sí puede agarrar el balón, burlarte entre los cabrones. A mí lo que me encabrón es, pinche ya, él no puede hacer algo más para decir, güey, voy yo por delante del Cone ya. ¿Qué tan cabrón está? O sea, ¿qué pasa ahí, güey? Que es, a ver, mucho tiene que ver con el argumento de la selección mexicana y el portero, güey. O sea, está bien, sí, la gente dice, hay que voltear a ver a la cantera. Sí, sí, hay que voltear a ver a la cantera. La cantera no da los resultados. Pero si Fernando Gago tiene los argumentos para seguir alineando al Cone Brizuela en vez de a Brígido o a Yael, pues es por algo, güey. O sea, no es de a huevo que tienen que jugar. Es el mismo tema que siempre decimos. Si un entrenador llega y hace esto, puede estar mal. Lo puedes ver mal. Pero si llega otro y está haciendo lo mismo, dices, ah, cabrón, ¿qué están viendo? Ya está, ya se crea un patrón. Exacto. O sea, ya que Cone Brizuela y el Chapo Sánchez estén ahí, pues a la mera y en verdad estamos ante los dos de los mejores jugadores de todos los tiempos del fútbol. De todos los tiempos del fútbol. Ah, tampoco están mamando. Son variantes. Ternos, güey. La gente se cancha. Ternos. A esa edad, Messi iba para Estados Unidos. Es que eso es lo que a mí me dice ChivaX32000 en Twitter, güey, que tiene dos seguidores. A mí eso me dice, güey. Que van para hacer leyendas. Sí, 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 güey. Entonces, pues yo tengo que creer lo que ellos digan. Porque ellos son los verdaderos chidos, hermano. Si es desesperante, te voy a decir una cosa. Ellos no les pagan por esto. Ellos no comen de esto. Es desesperante. ¿Cuántos están pagando por estar aquí ahorita? Dilo así rápido, bote pronto. Un vergo, ¿verdad? 35 mil. Putero. Un vergo. Yo pago por venir. Güey, o sea, si es desesperante ver a un Cone Brizuela hoy en día como titular. Pero, ¿cómo lo hizo? O sea, ¿cómo lo vieron? O sea, X. X. No, no, no mal. ¿Quién? O sea, que... Cone. 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 O sea, nada fue lo normal. Es que... A ver, voltamos. Cada que hace... Cada que hace su Cone Special me mama. O sea, me fascina. Digo, güey, neta. ¿Cuántos años llevo viendo esa jugada, güey? Y además, todos con la pierna derecha. Así, así, así. Que es como... A ver, yo no tengo hijos. Por lo pronto... Que no sepa. Pero esa típica frase que dicen tus papás de te conozco. Así le digo yo al Cone, güey. O sea, cada que veo que el Cone va a intentar hacer algo diferente y hace la misma. Digo, te conozco, cabrón. Te conozco. Si yo fuera de defensa le diré al Cone. Te veo acá, güey. Sí, güey. Ya de una vez... Tuvo 30 toques de 18 pases. Ah, pues se puso bien high. 14 precisos. Intentó un centro. No fue completo. Tire... No, 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 no. Duelos... Duelos, este... 1-1. Hizo 4, ganó 2. Duelos aéreos. Hizo 3, ganó 0. Y posesión perdida del balón 10 veces. ¡Hala! Sí. 10 veces perdió la bola. Un huevo, ¿no? Sí, sí, sí. Es un huevo. Sí, sí, sí. Ya, cuando... Digo, creo yo que como ofensivo es más... Sí, sí, sí. Sí, sí, claro. O sea, el Piojo Alvarado perdió 17 veces el balón. ¡Hala! Ganó 16... Ganó de 16 duelos, ganó 9. Digo, pero ese güey sí toca el balón cada minuto. Sí, sí, sí. 5, 6 de 6 regates, 1-1, ganó 5. Centros, ninguno completo. Balones largos y pases claves. ¿Ese zigago les tiene prohibidos entre el balón? No, sí lo intentan, más no llaman. Cuentan como pase erróneo en ese centro, güey. Sí, sí lo cuentan, pero... Oye, como ahorita que estás diciendo estadística, ¿vieron lo del pollo briseño? Sí. Qué cabrón. Es el tercer central con mejor duele aéreo del mundo. Por si no lo saben, chivo hermanos, el Centro Internacional de Estudios del Deporte, no sé dónde sea, si sea una... Es un fuerte confiable. Ajá. Hace un top 10, bueno, hace, dependiendo estadísticas, como regate, remate, todo y así, saca como un top 10 de todo el mundo y el pollo briseño salió rankeado como el tercer mejor defensa a nivel mundial, güey, en balones, en duelos aéreos ganados, güey. En primer lugar, Virgil van Dijk. Van Dijk. Van Dijk. Y en segundo lugar, Axel Zagadu del Stuttgart. En la liga también está Matai De Ligt, del Bayern Múnich, o sea, hay varios... Top, top. Hay varios cabrones que es algo que yo creo que era evidente, ¿no? Ficiando y aéreamente, es una puta verga. Pero qué chingón, güey, o sea, digo, el pollo sí, de seguro, lo va a estar presumiendo en todos los pinches lados, pero nada, o sea, al final del día, por reconocerle al pollo, qué chingón que... Top 3 en algo en esta vida es bueno, güey. Es cabrón. Otra portería en cero para Tala, Rangel y para esta defensa. Sí. Qué confianza me del Tala, güey. Sí. Qué confianza me del Tala. No vieron que el chullón explotó en contra de... En contra de... Todo este mame de... Porque, güey, salió de nuevo la gente. Día internacional del portero y la gente le empezó a tirar al guacho y salió el chullón a decir de que no solo fue culpa del guacho, güey. O sea, salió a defender... No a defender al guacho, pero a decir de que cabrón hay que culpar a todos por igual, güey. No se perdió esa final por el guacho, güey. Yo lo sigo diciendo. El gol para mí es más error de Alan Mosso. No. Digo, también... No, ese error es de guacho, pero estoy de acuerdo que se puede culpar a más. El área chica es tuya. Aquí y en China. Sí, sí. Es más culpa de... O sea, sí, pero el mozo dijo... Ah, ahí te va. Sí, también tiene... O sea, no, si eres un defensa hasta que te griten. Pero digo, el penal no fue culpa del guacho, el penal fue culpa de la mano del pollo. Hubo varios factores, güey. Un güey que estudia mucho la psicología deportiva me mostró un video bien cabrón, güey. Cuando América, el torneo pasado, antes de la semifinal, con Tano Ortiz, que pierde la final. Sí o no, pierde la final. O semifinal. ¿Quién? El último torneo de Tano Ortiz con el América. ¿Perdió semifinal? ¿O semifinal contra Chivas? Contra Chivas, perdón. Pasa el mismo factor con cada equipo que perdía. Su auxiliar llega, le da una instrucción y lo manda por un tubo. Se queda como que con el mismo gesto, lo manda por un tubo y lo regresa. Con Pánovich pasó lo mismo cuando sacó a Alexis Vega y a... y a Pavel Pérez. No, sacó a Alexis Vega y a Ronaldo Cisneros. El auxiliar le dice algo y entra imputado a la... al... al banquillo. ¿Quién se imputó? ¿A Paúnovich? No, el auxiliar de Paúnovich le dice algo al oído y Paúnovich, el mismo gesto. O sea, él estaba preocupado de lo que estaba pasando. Como que ese gesto de preocupación transmite mucho. O sea, hubo mucho como... no supo manejar ese tema psicológico, ese tema mental por muchas partes. Y se nota en la cara de los jugadores el... el ya como los pases, los recorridos, la sensación. Ya hubo un punto en que la sensación empezaba a cambiar y el tema mental afecta muchísimo. Sí afecta, pero lo ponemos por pendejos, ¿no? Totalmente, pero al final es un tema que ya lo hemos vivido en dos finales. A ver un cabrón que lo sabía hacer mentalmente. Pero lo del Tano lo pueden tener porque fueron dos veces las medidas semifinal, semifinal, y pasó esto, pasó igual. Ah, ok, puede ser. Pero lo de Panovich, pues qué, o sea... Pues un tema mental también. O tal vez hasta en una de esas le dijeron que, güey, tenemos que sacar a Vega porque se va a tronar. O sea, tal vez son cosas que tal vez Vega dijo que, güey, ya no puedo, güey, me está oliendo un chingo en las rodillas, no sé. No, se me hizo chistoso, o sea, cuando te lo dice y ves los videos, es lo mismo. Fue exactamente lo mismo y los dos perdieron. No sé, a ver, es gente que se dedica a eso, pues, o sea, en la parte de la psicología del deporte. Hay mucho, güey, que vende humo, vende humo de psicología, para que tengan cuidado. No digo que tú, güey, pero sí, yo no soy tan fiel creyente de todo ese pedo. Pues yo creo que ganamos un torneo en la 17, la ganamos en tema psicológico. No, en tema huevos. Y psicológico. O sea, el salir y ir contra el... Güey, íbamos 2-0 arriba, no había tema psicológico más cabrón. No, 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 es que los psicólogos... ya estamos. Güey, como ayer un video que hice, güey, para que veas qué tan importante es la psicología, güey. Pero el tema psicológico con Chivas fue el penal. Ahí se cayeron, güey. A ver, totalmente, pero desde que tiene la entrevista con este, el Brujo Morales, le dice, no le van a ganar, no hay forma. Era la liguilla que más goles había metido Tigres, estaba comiendo a todos. Y el cómo reaccionar ahí, igual mismo acaba de pasar. Pepe Verdiola, sabiendo que iba a tres puntos abajo del City, y del Arsenal, sale y dice, quedan nueve jornadas, queda un chingo. Tres jornadas después ya cambia el escenario. Ya él tiene el camino a Liverpool para ser campeón. O sea, el qué decir, cómo decirlo y cómo transmitirlo afecta mucho y cómo cambia el fútbol. También implica los huevos. Implica... Sí, claro. No, güey. Lo de Pepe Verdiola, ¿qué quieres que diga? Quedan nueve jornadas, pues sí. Ah, el Liverpool escuchó eso y dijo, voy a perder. No, 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 es que si lo ves desde ese punto, pues sí, a ver, psicólogo y alguien de tu mismo círculo social ves que va al psicólogo y le dice, cabrón, tienes todo, güey. No, sí. Al psicólogo, no, una pendejada. Pero ellos pues tienen su estudio y su entendimiento como existe el análisis táctico, como existe el psicólogo deportivo, dicen que es algo que afecta hoy en día, mucho. No, sí, pero... A que no haya un psicólogo deportivo en Chivas Bueno es algo que afecta muchísimo a la institución. En tema ya él, en tema brígido, en tema... Son los que ellos van con el psicólogo deportivo. O sea, sí, pero hay muchos temas ahí, o sea, con lo que decías de que... Te digo, puede que este güey esté bien y yo esté mal, simplemente es mi punto de vista, pero que el auxiliar al Tano simplemente le dijo de que faltan 20 minutos, de que avísame cuando falten 20 minutos, faltan 20 minutos. Y nada más la cara del Tano estaba así, güey. Ah, no, pero el auxiliar igual entró imputado, le pidió un cambio, o sea, le mencionó un cambio. Pues es que sé lo que voy a decir, son cosas que no sabemos, no sabemos qué le pidió, güey. Ah, sí, pero no entró a decirle cada 20 minutos, regresó imputado. Por eso digo, o sea, se me hace demasiado obvio como para que este güey sepa qué le pidió, güey, es como, o sea, está bien, es como la, no sé, o las personas que a veces dicen que, ah, es que su cara está viendo para allá y esto y lo otro y quiere esto y... no, 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 sí, sí, ahí sí, ahí sí, tú sabías, por ejemplo, que en la semana, digo, esto también me lo dijeron de Gago, que no lo sabía, él no entrena los primeros tres días, él corrige, él se mete la última media hora, tema plática, entrena el preparador físico, entrena el segundo entrenador, Gago no, Gago ya en el tema, balón parado, tema de corrección, dejan que su cuerpo técnico, su inteligencia deportiva, esté en el entrenamiento totalmente, él está visualizando y el tema mete mucho corrección, por eso al final confiar en toda esa gente que tienes tanto arriba como atrás, es importante, no, no cerrarte y decir soy yo, solo sé yo y solo esto y estoy confiado en esto, claro, al final tú eres el de la última palabra, eres el jefe, eres el de hasta arriba, pero el tener como esa claridad de los que están atrás de ti, te van a hacer como un balde de agua. pero del cuerpo técnico, no, eso estoy totalmente de acuerdo. Ah, no, no, te digo porque puede llegar a pasar que a veces te gane como ese, ese ego de que es así, es así, se va a acabar así, y a lo mejor alguien más frío puede ver el panorama de que así hubiera sido diferente. No creo, digo, creo que por algo es el entrenador y estás de segundo, entonces tú eres el mejor, tú decides, es, tú te vas, a ti te va a tocar lo más difícil, imagínate que a Pablo y a Vichy le dijeron de que güey, yo creo que a Vega no hay que sacarlo, y él dijo, yo creo que sí, le toca decir, la decisión más difícil te toca decir, es como el director general de la empresa, te tocaba a ti y ya pasó. Claro, totalmente, pero creo yo, creo yo que hoy en el mundo se está metiendo mucho el tema de, o sea, se perdió psicológicamente, no güey, se perdió porque tuvimos errores puntuales, y que hubo cosas que no tuvimos que haber hecho, esa es mi perspectiva desde el tema fútbol. Te voy a pasar el libro que leí, y después de que lo leas y lo quieres leer, me dices, si sigues pensando lo mismo. ¿De quién es el libro? De un psicólogo, un psicólogo inglés. Que ya vieron la del Manchester City. ¿Qué? Está muy verde la serie. Güey, yo opino que ya la verga hay que cambiar de sillas, güey. ¿Qué pedo? ¿Cómo me andas picando el culo, No mames, yo creo que te jodas la puta espalda. Sí, güey, ya. Ya tenemos que comprarlas. De todo lo que generamos de la borrojiblanca, ya hay que, ya hay que. Vamos a pagar, vamos a poner mil pedos de la borrojiblanca, y nosotros ponemos cuarenta mil pedos de sillas. No, güey, no, no mames. Sí, Y aparte traigo, traigo shorts, y güey, traigo esos shorts que no trae, o sea, que traen como el calzón incluido. Me anda picando el culo feo, güey. Hace calor. Sí, es mi chica, lo tengo a dejar destacar. Cuiden, cuiden su, ahorita que hablaron de eso, cuiden su salud mental. Creo que estamos en el mes mundial de la salud mental. Sí. ¿Ya? Qué chingón, ¿no? Que vale pito, si no es el mes o si no es el mes, ¿no? Exactamente. Te puedo estar cargando la verga en enero, febrero, marzo, cubre. Cuídate. Pero este es el mes en el que te tienes que cuidar, güey. A mí se dio una fecha que me cagues el 8 de marzo, güey. No. No, no. No, no. Güey, me puse nerviosísimo, Me puse nerviosísimo, güey. Se acabó la borrojiblanca. Me puse nerviosísimo, güey. Dije, no mames. No mames. No mames. Se puso pálido, güey. ¿Te acuerdas cuando el gordo vino y de repente qué? ¿Y qué opinas de que nos va a gobernar una judía? Y yo, cálcanse, aquí no. Aquí no, aquí no vengo a meter esos paredes. ¿Dijo eso? Sí, 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 sí. Y yo caíse, 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 caíse. No, no, güey. Diga la madre, güey. No, güey, te lo juro no, eh. Si no han cancelado a ese cabrón, güey, no, no, no creo que nos cancelen, güey. ¿Quién cancela, güey? ¿Quién decide quién? Es que también es eso. Creo yo que ya la cultura de la cancelación no existe. Ah, sí existe. O sea, sí, pero. O sea, existe en un nivel, o sea, por ejemplo, a ver, te voy a decir algo. Nivel muy, de muy cabrón. En sí, a ver, para cerrar antes, y ya podemos hablar de eso. Eh, lo bueno, lo malo y jugador del partido. Lo bueno o la victoria? Lo malo o la transmisión? No, malo el Atlas. Puta madre. Bien. Malo el Atlas. Pero estaba más mala la transmisión. Sí. Si no te creas, ¿yo sabes por dónde lo vi, cabrón? Por claro, sports. Ah, sí. No, no males, hermano, qué bueno que estés cumpliendo tu sueño de narrar, pero güey, chingue a su madre, qué malo eres, güey. no, de la verga, de la verga, de la verga. Qué gran jugada. Yo cállate el puto cico, güey. ¿Dónde está Andrés Baca o algo así? Lo extraño, güey. Lo bueno o lo malo es el jugador del partido. Yo así, jugador del partido, se me complica por. El güey que viste el autogol. Por lo que no vi tanto, pero leí muy bien que el tiba, la verga el defensa que es. Yo creo que es más mérito por lo que ha hecho hasta ahora, pero el tiba, sí, sin pedos, güey. Sí, sí. Lo bueno por 3 en 0, también es bueno. Es correcto. Algo más que quieran agregar, decir, comentar. Lo malo, el Atlas. Ah, lo malo. Tengo anotado, güey, malo el Atlas. Los cambios no me gustaron, por más que se gana. La cuestión de cambios. O sea, yo no puedo volver a ver al Chapito Sánchez, güey. No puedo. Es complicado. No puedo. Me llegaron como 5 mensajes aquí. Güey, ya viste que me echó el Chapito. Güey, fuck. ¿No crees que el Chile sí es, es el primer partido de, en mucho tiempo que yo siento que en verdad se termina y no hay nada malo? O sea, si hay algo malo y siempre se puede mejorar. O sea, sí, 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 Pues se puede seguir trabajando. Ah, el piojo. Siempre se puede. Sí, es que también ahí, güey, qué pedo lo puto, el cinismo de parte del piojo de, pues es que güey, al Chile sí es como son todas las respuestas a una conferencia de prensa también. O sea, no está haciendo algo muy cabrón el güey. Pues es que lo que la prensa es pendejo. Ah, bolita de prensa de prensa. Sí, somos malísimos. Somos malos que mi puta madre. ¿No has visto el central? Es malísimo el hijo de su puta madre, Güey, y meto el izquierdo porque el otro es más pendejo, güey. Pero te da verga que así fueran las conferencias de prensa. güey, no tuvo, no tuvo, tuvo dos pases. Sí. Tuvo cuatro pases precisos. Eh, perdón, cuatro intentos, tres pases precisos, el 75 por ciento, nueve toques. ¿Quién, quién, quién, quién? El chapita. Ah. Eh, duelos en el suelo ganados, dos de dos. Esto su jugo de 17 minutos. Para mí el jugador del partido sí es, ah, no, sí es el tiba. Y es más un mérito por cómo lo ha hecho desde que volvió de su lesión, güey, que. Sí es un cabrón que nos hacía falta. Que al principio del partido, Pachuca inicia, creo yo que Chivas empieza súper distraído. Hay una jugada, de hecho, al principio que el chiquete pierde y que el tiba recupera bien, güey, o sea. Sí, tiba, tiba desde que volvió está. Es más un mérito a todo, a cómo, a cómo ha vuelto de buena manera el tiba se pulve, da Batman, Darkman. Ahora. Eh, de ahí en más que estás viendo rutas para ir a dónde? No, mañana, güey. Ah. De la chamba. Pues bueno, ya, ya va un chingo, ¿no, Mario? ¿La qué? Apenas la hora. Hora 10 minutos. Ok. Este. Qué bonito jersey. La histórica jersey club. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue ahí con ellos? Güey, sacaron unas tichas que dije, verga, güey. ¿Sí? ¿Ya agarraste tu dosis de tichas? Sí, ya agarré mi dosis de tichas. ¿Y finas? Me trajeron una Omar Bravo del Deportivo La Coruña. Esos güeyes me conocen. Esos güeyes saben quién es su mercado. Sí. Sí, sí, eso güey. Pero güey, me tocó grabar con el MVP. ¿Quién es el MVP? Creo que nos ve, así que le mando un fuerte abrazo. Pero el MVP es un güey que ha comprado, les ha comprado 72 camisetas. Ah. El MVP. Madre. O sea, fue Jano, Nacho, el MVP y tú. Sí. ¿Ya cómo sabía? De Chivas también, cabrón. ¿El morro? Sí, sí. ¿De la va a Chivas? Sí, sí. Tiene 17 años. 72. 72. Y aparte le dice, no, lo saqué de mis ahorros y yo, el ahorro es la tarjeta de tu papá. El MVP es virgen. ¿Eras virgen? ¿Tú también, cabrón? Sí. güey. Sí, sí. Sí, sigo siendo hijo de tu puta madre, güey. Sí, por eso dije, pues no está mal, Sí, sí, o sea. Digo, sabemos que hay gente que a los 13, cabrón. Sí. Pero no. Nah, es que güey, si hay un punto en el que si perdiste tu virginidad a una edad muy temprana es por pobreza. No, 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 al chile. no, no. Sí, güey, si es algo muy de pueblo de misiones, de que a los 11. No, 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 no. O sea, no de pueblo. No, no. O sea, de. ¿Con quién la pediste? Con Quique, el que vino de misiones. Vino a conquistar anécdotas que escuchas en un pueblo de misiones. Esa es lo que quiero decir. Ah, ok, ok, for, for, No, 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 ahorita güey, el siguiente campeón del mundo no tarda en ser parido. ¿A dónde se fue Padilla de misiones güey? ¿No vieron ese mame que metió como 7 goles? Güey, es que trae su mame de lo del torneo de la amistad güey y ahora que metió como 7 goles de Nitzlan güey, no mames. Nitzlan. No sé qué era güey. Dice que tuvo un amorío, entonces la pata que nos va a regalar la primera copa del mundo. Me mamá como, como este, eh, Ricardo lleva, lleva el programa, lleva a, a lo que él quiere güey, a Padilla güey. No, se lo trae de su perra. Güey, los dos, la neta, en sí, pero está bien cagado de que, como Padilla, y les, Xavi a viejas guapas güey. Y nos dice que, güey, fuiste de misiones pendejo. Güey, está muy cagado güey. Creo yo que, vi, vi un, vi un, vi un TikTok que decía de que el prime del podcast de Padilla se acabó cuando dejaron como de pelear entre, entre Ángel y Ricky. Y yo, güey, para mí es al revés güey. Cuando se unen Ángel y Ricky a padrear a Padilla, no más, es como me mama güey. Me fascina. Cuando tuvieron su programa, estos de los que tienen en vivo güey, de repente, hay uno que le hace de que, güey, los top 10 equipos campeones que hemos visto, y se unen estos dos, y nada más le hacen de que, vi campeón león, le dice Padilla, vi campeón león, cállate los hicos, no güey, no vamos a meter a tu puto león güey. Le hace que, me estás diciendo, que vas a meter a mejores campeones, que al bicampeón, jugando bien, ta, ta, ta. Ya sé. Mira, por encima está el bicampeón Pumas y el bicampeón Atlas. Y después de ahí, ta, güey, para diásico, no creo. No, es que sí lo hacen en vergar, güey. ¿Viste que grabaron con estos güeyes? Estoy esperando ese pinche episodio. Va a estar muy verga ese puto. Sí, la neta sí. No, no me imagino, güey, el astro de vivo, Don Ricardo, pasó Cerna, y Ángel, que por cierto, me lo sigo queriendo agarrar a vergasos. Nada más no se ha salido de su rancho. Güey, yo creo que por eso no han venido, güey. ¿Por qué? Tal vez Ángel ya dijo que... A la ver si me quiere vergar ese güey, ¿no? O sea, de que... Sí voy, sí me va a agarrar a putas. Sí voy. No, yo creo que ese con el que más hablo, güey. Este... Y... Ah, bueno, ¿qué estaba diciendo? Ah, ¿con muy sexo? Y eso que yo no mamo mucho a par de tres. Güey, yo sus clips. Sí, sus clips. La neta es que nunca me he echado un video completo, pero cada vez que me salen sus clips, güey, es precioso. Güey, el del niño con su día ideal, cuando era perfecto. Ah, sí, sí, sales de clases, llega tu mamá por ti, te dice, vamos al súper, y dice, pero te voy a comprar algo, llegas al súper, la señora del jamón te da un jamón, y porque está de buenas, te da otro, y se lo aceptas. Ya, tu mamá te compró algo y salen, te dice, vamos al McDonald's, vas por tu cajita feliz, ya tienes tu juguetito de la colección de Cupu Panda. Y yo, güey, éramos felices y no lo sabíamos, güey. No, no, está cabrón. Luego pasó otro que fue que, si hoy te hicieran una pregunta, que te la pueden responder, o sea, cualquier cosa, ¿qué preguntarías? Y el Moisaxio se quedó como 10 minutos. Espérame, güey, estoy tripeando, güey, me hiciste tripear, güey, es que a la verga. Estoy yo cagándome de risa, güey. Y luego vi otro que los regañaron en un restaurante, güey. ¿Ah, sí? Güey, de repente están de que, hijo de la verga, y de repente que, hey, palabrotas, hay niños. Perdón, no, sí, perdón, disculpen, no sé, güey, hay uno bien verga, del Thatcher, me salió en TikTok, güey, no lo han visto, el de cuando te cortas la greña, como a los 3 días. Tiene que marinar 3, 4 días. Que a los 3 días estén. Ah, sí, claro. ¿Se han dado cuenta que el corte tiene que marinar unos 3, 4 días? sí, Y es cierto. Y luego se graba como a los 3, 4 días, bueno más, papito, así. Sí, están muy cagados. Están muy cagados esos güeyes. Algún día, algún día vamos a hacer algo también nosotros con ellos. Estaría muy verga, estaría muy verga. Pero no hablaríamos de Chivas, sinceramente. Sí, no. Pues son bien fifas también esos morros, ¿no? Sí. Bueno, pero así estaría muy cagado. Y luego la que fueron con este güey, con, no me acuerdo cómo se llama este comediante, güey, que tiene su programa de que no te rías. Ah, Sosa. Con Sosa. Que de repente que, no, pues sí, este, ¿y ustedes a qué mercado iban? Pues al City Market, güey. Eso sí es cierto. Eso sí es cierto. ¿Y tú? No, tiene nombre. Todavía no lo bautizan. No, muy cagado. Pero, digo, yo para ser Rachi y hermanos también no se olviden de ir a, WinPod, para que vayan a apostar. No se tienen que esperar hasta el sábado para ver el Chivas Querétaro, pero, hay champions. Hay champions esta semana. El rey de Europa está con modo positivo. Pueden pasar cositas. El PSG está en positivo. Pueden pasar cositas. No. ¿Y ya lo ves? ¿Ya lo ves muy obvio? Sí. Al ratito les paso quiénes van a pasar. No voy a fallar ni uno. O sea, lo voy a meter directo en WinPod. ¿Quiénes se clasifican? Vale. Me parece perfecto. Ahí lo mandas. Lo voy a mandar. ¿Quiénes se clasifican? Todos. Fíjate que hoy me llegó un video, güey, de todas esas veces que el Barça iba ganando, güey. Y luego, ¿qué pasó en el partido? Vuelta, güey. Luego empecé a hacer números y dije, güey, Anfield fue 3-0. Roma fue 3-0. Al París solo le vamos ganando por uno, güey. Sí, sí estoy. Pero le vas ganando. Siempre vamos ganando. Pero ganabas en tu casa. Eso sí. Eso sí. Es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. Lo bueno es que Mbappé llegue a su patio, pero pues ya veremos qué pasa. Pero para que vayan a win. A ver si sí juega. No jugó el partido pasado. Pobrecito. Imagínate, y les metieron dos goles. Si llega a jugar, se lo perdió. No, digo, es que ahí. Ya lo dije, nada más lo quiero cantar aquí para que sea bien mamador también. El Cholo Simeone levanta su primera orejona. Qué cabrón. En ningún puto mundo pasa eso. Güey, es más factible yo creo que la gana el Cholo a que la gana el Barça. El último resultado hace tres semanas, Barça-Cholo, 3-0. Eso es del pasado. Eso es del pasado. En el Wanda. Partido de la temporada pasada, 1-0. Joe Félix juega contra el Atlético de Madrid y se vuelve Dios. Vas a ver. Sí va a pasar el Barça. Va a ser Barça y Atlético. No, y gran semifinal, pero... Y el Atlético yo creo que va a ser mejor en 180 minutos. Va a ser muy pareja. Creo que Joe Félix va a ser ese güey de que se va a meter una chilena igual que este. Hasta en penales, hasta en penales. Y la final, güey, el Cholo le va a ganar al Madrid. Nada. O sea, no pasa eso. El Madrid saca al City. En el Ettingham Stadium. El equipo que acaba de golar 5-1 y el Madrid le ganó 1-0 al Mallorca. ¿A quién goleó el City 5-1? Al Luton y el Madrid al Mallorca. 1-0. Finalista de Copa del Rey. Al minuto 47 y solo Chouameni pudo meter gol. ¿Y qué gol? 5-1 con Mateo Skowalski como titular. Hermano, ¿estás diciendo que el Barça va a ser campeón? No me hables de lógica, güey. No, no, no. Esa es... O sea, te acabo de decir que estoy asustado por el partido de mañana. Yo creo que el Barcelona sí pasa. ¿Sí viste el City Real Madrid? Yo 3-3, no quedó 5-0. O sea, estuvo muy peleado. Yo dije que el fin de semana lo que acaba de pasar fue un 5-1 y el Madrid ganó 1-0. Lo único que este partido me recuerda es la... El Madrid es su competición cuando cierra en casa. Cuando no cierra en casa no puede. ¿Te recuerdo el último Ettingham? ¿Estás diciendo? 4-0, doblete de Bernardo Silva. Sí, sí, sí. Fue una putiza. O sea, perdóname. Digo, cuando cerraron en el Allianz contra el Bayern. en el Allianz contra el Bayern 4-0 no vale. Ah, bueno, pues hablo de los últimos años más cercanos del Madrid. Normalmente, cuando cerraron su casa tenía más ese partido. Quita años porque han sido muy buenos años para el Madrid. Para mí hay dos... Aquí está cantado. Pasa el City. Es más, mira, en la décima cerramos en Múnich, la semifinal. Pasamos y ganamos la Champions. En la once cerramos en... En casa, ¿no? Contra el City cerramos en casa, contra el Wolfsburg cerramos en casa. Sí. Sí, todo eso fue en casa. En la doce cerramos contra el Múnich en casa, contra el Atlético en semifinal cerramos allá, pasamos y ganamos. Sí, esto también es su casa. Este, la trece... Entre más me la mamas, más me crece. Es correcto, amigo. La trece contra quién fue la semi. Contra el Bayern y cerramos en casa. Bayern o cuartos, no me acuerdo qué fue. Pero cerramos en casa. Yo nomás te digo aquí, le tengo miedo al Madrid. Pues no se ve. Pero este partido no, güey. O sea, este partido no, no hay forma. No hay forma de que el Madrid le gane al Manchester City. De aquí está dicho, aquí lo digo, y con una seguridad plena. Yo la única seguridad que te digo... No se hay forma, güey. Yo la única seguridad... A ver. Yo la única seguridad que te digo es... A ver, hay forma porque en el fútbol nada está escrito totalmente. Es favorito, es favorito, pero, güey, los tres goles del City son a base de puro zapatazo, güey. Pero Foden, ¿cuántos goles lleva metiendo así? Bueno, el de Foden... Sí, el de Guardián... El primero es una desconcentración. Y digo yo, a ver, no estoy diciendo que sea favorito el Madrid, pero ya creo que los dos se demostraron que se pueden dar un tú por tú 100%. Pero no, totalmente va a ser un tú por tú, pero también los goles de Madrid. A ver, la desvía de Camavinga es suerte. El de Valverde también es un puto golazo que tiene ese gran tiro, pero al igual también es un tiro que cada cuanto le sale. Y el gol de Rodrigo es una genialidad que sí lo puede hacer. Porque el de Guardián es un golazo y el de Valverde. Ah, no, pero también Guardián lo descarto por muchísimo. Por eso yo nomás estoy dando el de Foden. ¿Por qué el de Valverde suerte? ¿Mande? ¿Por qué el de Valverde suerte? Es un golazo. Ah, no, 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 es un puto golazo. Digo de que no lo puede... No, no, no. Yo lo único que voy a decir es... Es el mejor gol del partido, ¿eh? Para mí es el gol más difícil. ¿Disfruta hoy? ¿Juega mañana el Barça? Sí. Sí. ¿Y a qué el domingo, compadre? Vas a estar como lo que te veníamos... Lo que veníamos anunciando ir a Bertinoli. Sin Copa, sin Liga y sin Champions. Toma. Ojito. ¿El martes te saca Mbappé? Y pues el domingo creo que puede meter gol. Es que sí es cierto. Creo que puede meter gol Nacho, güey. Esta semana como culés de las semanas más vitales. ¿Vitales? E importantes. Y cuartos, güey. ¿Cómo cambia el barcelonismo, güey? No, vitales, a ver, porque estamos en una realidad. O sea, el Barcelona, a ver, ya va 13 partidos sin ver una derrota. Pero tristemente está en una situación donde se cayó en un bache enorme. Hoy estamos 8 puntos del Madrid y estamos en unos cuartos de final de la UEFA Champions League con un golpe de autoridad, con un pau cubar sí que se guardó en la bolsa un morro de 17 años a Ozymen. Estaría la vera que el Barcelona en la Champions. A Ozymen y al... Ah, sí. Sí. Con un güey de 16 años y con un central de 17 años estaría de la superverga. No me bajarían de una... No, aparte ya estarían... No los vas a bajar si van a ganar contra el país. No, contra el PSG no. No, relájate. No, deja tú eso. Aparte ya estarían a 8 Champions de nosotros, güey. Ah, qué cabrón. Y estaríamos empatados con el Bayern Manech. Verga, eso sí que feo, güey. No, ya vámonos. Ya vámonos que tengo mi partido y no quiero llegar tarde. Vámonos. Pues bueno, chicos, hermanos, dale like, suscríbete y compártelo. Les mandamos un fuerte abrazo y pues nada. Muchas gracias por todo. Nada, gracias Mario. Gracias producción. Perdón. Perdón. Gracias por ver el video.